Te agradezco infinitamente que te hayas acercado a mí, pero la verdad es que yo me equivoqué. Dejé que las cosas llegaran demasiado lejos, y tú llegaste en un momento en que me sentía muy mal. No te niego que tu compañía me ayudó mucho a aliviar mi dolor. Tenía una enorme necesidad de afecto, y ahí estabas tú, dispuesta a dármelo. Lo acepté sin darme cuenta de que me estaba engañando y de que tan solo estaba buscando una manera de escapar a mi depresión. Cometí un error enorme y no quiero seguir haciéndolo. ¿Y por qué, Gonzalo? ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio? Tú me hiciste creer que esta relación iba a avanzar, que iba a pasar algo entre nosotros. Traté de decírtelo de otra manera y lamento mucho que lo hayas entendido así porque nunca fue mi intención hacerte daño, pero reconozco que fue mi error porque debí haber puesto un alto desde un principio y detenerme a pensar en mis sentimientos y también en los tuyos. A mí no me hubiera importado, Gonzalo. Tendría que haberme dado cuenta de que podía lastimarte y no lo hice. Discúlpame. Yo te hubiera esperado, Gonzalo. Si yo te hubiera visto que tú hacías un esfuerzo por intentarlo, pero no, no. Lo que más coraje me da, lo que más me duele es que te niegues a la posibilidad. Es que no sería justo para ninguno de los dos. Sobre todo para Carmen, ¿no? Pero, pero ¿por qué, Gonzalo? ¿Por qué te empeñas a seguir pensando en ella? Meche, por favor. ¿Por qué te sigues torturando por ella, Gonzalo? Por favor, Meche, no sigues con esto. Sí, claro que voy a seguir. Voy a seguir. Te voy a decir que te gusta sufrir, que por eso sigues en esa relación. Y nada más te voy a decir una cosa. El amor construye. El amor es felicidad, no drama. Mercedes, por favor, no tiene caso que te sigas lastimando más. Además, no quiero hablar de Carmen. Eso ya se acabó. ¿Por qué, Gonzalo? ¿Por qué sigues pensando en ella? Porque la amo. Y mientras sigas sintiendo esto por Carmen, no existe ninguna posibilidad de que yo ame a nadie más. Entiéndelo, Meche. No puedo creerte. De verdad, siento, siento mucho haberte hecho daño y que las cosas hayan llegado a este punto. Me siento muy mal. Me siento culpable por hacerte sufrir. Mira, por mí no te preocupes. A mí no me gusta que me tengan lástimas. Meche. Yo no soy víctima, fíjate. Por favor, trata de entenderme. ¿Qué quieres que te entienda, Gonzalo? ¿Qué quieres que te entienda? ¿Qué me vas a decir para hacerme sentir mal? Yo no voy a sufrir. A mí no me gusta sufrir. ¿Y sabes qué? La que dice que se acaba soy yo. No quiero nada contigo, no te quiero ver, no quiero hablar contigo. Meche. Mi bolsa. Meche, por favor, espera. Déjame explicar. ¿Qué me vas a explicar? ¿Qué me vas a explicar? ¿Por qué no me dijiste todo esto cuando estábamos haciendo el amor? Me mentiste, Gonzalo. Me mentiste. No, no te mentiste. Sí me mentiste. ¿Por qué no me dijiste que no me querías? Me mentiste. ¿Sabes qué? Tú síguete regodeando en tus problemas y sigue pensando en ella. Sigue sufriendo y clavándote puñales. Me das mucha lástima, fíjate. Bueno, mamá, ¿y cómo se hace con toda esta comida, bien? Es muchísima. Ya verás, ya verás, hijito. Ángela, el pan yo creo que hay que envolverlo en unos trapos húmedos para que no se vaya un tiro a endurecer. Ay, Carmenita, yo todavía no puedo creer cómo es que el señor Gonzalo nos hizo esto. ¿Pero usted cree que el señor Gonzalo tuvo la culpa? Ah, no. Yo creo que no. A mí se me hace que a él lo engañaron igual que a nosotros. Bueno, hasta donde yo sé. Entonces, será el viejo ese del Salgado. Ay, ese sí para que vea. A ver, ¿te ayudo? No, no, no. ¿Seguro? No puedo hacer eso, ¿eh? Sí, yo puedo. Bueno. ¿Cómo les fue anoche, hijita? ¿Saliste con Manuel? ¿A dónde fueron? Sí, ma, fuimos a cenar. Y Manuel quería bailar al mamarrumba, pero a mí ya me dio flojera. Ya nos fuimos a su casa, nos pusimos a platicar un rato. ¿Y ya? Sí, a platicar, ¿no? El manotas dos. Bueno, nada, nos fueron a platicar, mamá. Claro que nos fuimos a platicar, aunque no me lo creas. Oye, hija, ¿y cómo van las cosas entre ustedes? ¿Bien? Bien, mamá, muy bien. Estamos muy contentos. Sí. Qué bueno. Sí, van bien los planes y todo. Bueno, ese debe ser Adolfo, voy a abrir la puerta. Mamá, mamá. Quiero más este... A ver, si yo le cierro, yo le cierro. Come de todo, mi hijito. Hay mucha comida que se va a echar a perder. Come todo lo que tú quieras. ¿Tú le sirves, hijita? Sí, vaya a la puerta. Más pasta, por favor. Ay, ya te la acabaste. ¡Jonsalo! Hola, Carmen, ¿cómo estás? Bien sorprendida de verte aquí, no te esperaba. Venía a que aclaráramos lo que sucedió el otro día en el hotel. Ah, pero, pues, no tiene ningún caso. Digo, ya sabemos dónde estuvo el error o el dolo, más bien. Carmen, yo quisiera saber, ¿me perdieron mucho con la cena? ¿Salgado les dio algún tipo de anticipo? No, no hubo anticipo. ¿Y exactamente cuánto fue lo que perdieron? No sé, no podría decírtelo con exactitud. Lo que sea, Carmen, yo quiero devolvérselos. De mi bolsillo, por supuesto. ¿Pero tú? ¿Por qué? Es solo que no quiero que el negocio fracase. Ay, Gonzalo. Qué amable. Digo, me conmueve muchísimo tu gesto, pero tú no tienes por qué. Es decir, nosotros cometimos el error de ser demasiado ingenuos, tal vez, y esa fue la lección que aprendimos. Bueno, tómalo así y quizás solo quiero llevarle la contraria a Salgar. Si él hizo lo que hizo con la esperanza de arruinarnos, no quiero que le funcione el plan. Pues, mira, si este asunto nos va a arruinar, arruinados estamos ya. Pero, de hecho, no creo que sea el caso. Nos vamos a levantar, vamos a dar una pelea hasta el final. Ustedes actuaron de buena fe y no me parece justo que creer en la palabra de alguien se convierta en ingenuidad. Pues, no. Pero tú no tuviste ninguna culpa. Tú no estabas enterado del asunto, ¿no? No tienes por qué pagar los platos rotos, Gonzalo. Carmen, honestamente, no creo que la situación esté cómoda para que te pongas orgulloso. No, no es por orgullo. Te verás, pero no te corresponde a ti, de hecho, ni a mí. El asunto lo tendrán que resolver Regina y su tío, el licenciado Salgado, y creo que están en esas. Pero gracias, de todas maneras, por tu ofrecimiento. Bueno, está bien. Te ofrezco algo, pasa. Gracias. ¿Quieres un café? No. ¿Qué pasa? ¿Sabes qué? He estado pensando mucho en ti. Te extraño mucho y... Ay, Gonzalo. A cada momento me pregunto qué nos pasó. Por más que le doy vueltas a la cabeza, por... por más que pienso, todavía no lo entiendo. Y quería que supieras que he tomado una decisión. ¿Respecto a qué? Respecto a mi vida. ¿Y esa decisión... tiene que ver con Meche? Carmen. Hola. ¿Ya está todo listo? Bueno, vámonos. Ya nada más falta... Ay, perdón, perdón. El licenciado Gonzalo Robles, mi... El licenciado Adolfo Mancera, es el nuevo abogado defensor de Sergio. Mucho gusto, Gonzalo. Encantado. Ya, únicamente falta que subamos las cosas a la camioneta. Si me haces favor de ayudarme, te lo voy a agradecer. Claro. Pues me voy adelantando a la cocina. Con mucho gusto. Pase. Es que vamos a llevar la comida que sobró al reclusorio para que se pueda aprovechar, porque de lo contrario, no nos la podríamos acabar nunca. Sí, claro, no faltaba más. Bueno, yo me retiro, Carmen. Gonzalo. Sí. Bueno, hoy inicia el juicio de Sergio. Ya le aviste a María. Bien. Bueno, pues, mucha suerte. ¿Qué pasa? ¿Sabes qué, Carmen? Que te digo que te extraño, que pienso en ti, que me preocupas. He tomado una decisión en mi vida y estoy tratando de abrir una puerta, pero tu respuesta es, no sé, tan extraña, tan... Me dices muchas gracias y... ¿Oye? Pues no hay de qué. Y gracias a ti por tu generoso tiempo, ¿eh? T cardinales. T cardinales que... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que te sea cuchicuchi. No, no, no. Estoy hablando en serio. De verdad, de verdad. Mira, antes no lo pensaba, pero ahorita en este momento de mi vida sí. Estoy bien deprimido. Y pienso que la soledad está gruesa, ¿no? Bueno, la verdad es que era una broma y lo que pasa es que yo no quiero dar mi brazo a torcer porque yo me siento igual que tú, ¿sabes? Pienso en Anita, pienso en que está Marisol, pero no es suficiente, Álvaro, no es suficiente. Me da mucha tristeza saber que estoy condenada a la soledad y que voy a pasar el resto de mis días así. ¿Sabes qué? No podemos seguir deprimiéndonos así. Tenemos que ver las cosas desde otra perspectiva. Mira, ven. Ay, sí. Ahora me vas a salir con la historia esta de paso, medio lleno, medio base. ¿Qué haces? Esa es la única manera de ver las cosas desde otra perspectiva, mira. Álvaro, ¿qué es? ¿Estás loco, Álvaro? Estás diciendo que eres un cuarentón, te vas a romper. A mí se ven las cosas padrísimo, todo se ve diferente. La combi, por ejemplo, se veía padrísima. ¿Estás loco, Álvaro? ¿Cómo se te ocurre? Se ven al revés y en las nubes. ¿Estás loco, Álvaro? ¡Levántate! No, hazlo conmigo. ¿Cómo crees? Se me van a ver en los calzones, hombre. Ay, no traes pantalones. No, estás loco. Es muy fácil. ¡Levántate, Álvaro! Iriarte, gracias por venir. Necesito hablar contigo. No es sobre el Javi, ¿eh? Si es lo que pensaste. No, pero espérame, Iriarte. Iriarte. Escúchame, por favor. Es acerca de mi mujer. Marlene, ¿la conoces? Tuve una recaída. Lo siento. Lo siento mucho. No, no, no. Espérame. ¡Manuel, Iriarte, por favor! No tenía a quién recurrir. Escúchame. Su dealer llegó a su casa y le regaló droga. Le hizo una trampa. Y ella está en rehabilitación. A él le dicen el Chicarcas. Aquí está su dirección. Quiero que lo arrestes. ¿Quieres que lo arreste? ¿Quieres que te lo traiga aquí? Por favor. Lo quiero ver aquí. Voy a ver qué puedo hacer, Camilo, pero no te garantizo nada. Gracias, Iriarte. Aguanta, aguanta. Dale, Padrino, dale, Padrino. Ya, ya, le ganas, hermano. Otro. Otro. ¿Quién va? Venga, ¿parcero? Voy, 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 voy. Va. Mariano y Camilo. Doble a Mariano, ¿eh? Yo lo voy a Mariano. Igual, doble. Va. Para Camilo, ¿quién va? Necesito hablar con usted. Mariano. ¿Sí? Síguelo. Va. Pero sin tanta mosca. Ahí me guardan lo mío. Otro dos. Guérale. Dame lo mío. Guérale. Sí, guérale. Aparte de dejarte ganar, ¿qué quieres? Escuché lo de la fuga. Me quieres chantajear, Camilo. No. No, no. Me quiero unir a la excursión. ¿Qué dijiste? ¿Qué? Usted me conoce, don Mariano. Puedo serle útil. No te tengo confianza, Camilo. Me imagino. Pero pruébeme. Pídame lo que sea. Puedo estar loco, pero no soy imbécil. ¿Qué quieres que pruebe? ¿Que eres gente de Javier Villegas? Necesito salir. Ya como sea. Sí. Sí, porque aquí, aunque tuvieras buena conducta, te esperan 40 años por lo menos, chavaco. Pídame lo que sea, don Mariano. Te llevo con una condición. ¿Usted dirá? Quiero que me lleves con Javier. Ay, si no sé dónde estás. Don Mariano, Mariano. Va. Yo lo llevo con Javier. Mira, chavaco. Yo te perdoné la vida. Dejémoslo así. Porque si me estás engañando, esa guapa morena que viene a verte se muere. Y te mueres tú. Ya. Es por ella que me tengo que salir de aquí. Y a usted le debo una. Muchachos, muchachos, todos para acá. Escúchenme todos con atención. Quiero que le den la bienvenida a un nuevo compañero. Es amiguito de esta escuela. Así que denle un aplauso. Y no se quieran pasar de listos. Que ya saben. Bueno, 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 bueno. Basta. Bienvenido a casa, Chente. ¿Dónde te tenían? Pues me estuvieron interrogando dos días y ya luego me trajeron para acá. ¿Qué más querían saber? De lo mismo de siempre, información sobre los negocios. Pues ellos hacen como que preguntan y uno hace como que contestan. ¿Y usted cómo está? Bien. ¿Sabes por qué estamos aquí? Sí, señor. Con todo respeto. Si usted le hubiera hecho caso a Suárez, pues... Chente. ¿Sabes por qué estamos aquí realmente? Hundidos hasta el cogote. ¿Sabes por qué no podemos salir de aquí? Nadie nos puede sacar. Me la volvió a hacer. Me hizo que matara a mi mujer y luego me delató. Por eso llegó la policía. Entonces, está vivo. y está vivo ese hijo de soplón. Y no solo eso. Me dejó sin un quinto. Congeló todas mis cuentas y mi dinero se fumó. Señor, yo creo que usted debería de decírselo a la policía. A la policía. Chente. A nadie le voy a dar el placer de aplastar esa cucaracha. Lo voy a hacer yo. Pero mire, si usted ya no puede salir de aquí, si ya no tiene un quinto, pues cuando menos que lo encierren y... No. No me conoces, Chente. No me voy a quedar aquí. Y no lo quiero encerrado, lo quiero matar con mis propias manos. No me voy a quedar aquí. Ya tengo palabra a mucha gente. Me viene de maravilla que hayas llegado porque necesito un agente de confianza. La propuesta de Salgado es bastante atractiva. Me dio un par de días para pensarlo. Estaré viajando por un tiempo visitando hoteles similares a los que quieren abrir aquí y después me instalaría probablemente en Los Cabos. Tú y el bebé tendrían una casa en la playa para visitar en placaciones. o si quieren pueden venirse a vivir conmigo. Ay, papá. Pues fíjate que a mí me habló Carmen y me llamó para decirme que el juicio de Sergio era ya un hecho y que... que iba a haber una no sé qué cosa con los testigos. Sí. Sí, lo sabía. Bueno, papá, lo que pasa es que si Sergio sale pronto sin tomar ninguna decisión precipitada ni nada de eso, me gustaría darme un tiempo y ver si existe la posibilidad de que él y yo podamos retomar algo. No sé, es... es una suposición. No, tú quieras, mi vida. Papá, y respecto a lo que me estás diciendo de tu trabajo... No sé qué decirte, pa. A mí me... me da la sensación de que estás huyendo. No. Huir no es exactamente la palabra con la que yo lo definiría, pero... sí. Algo de razón tienes en verlo de esa manera. al final de cuentas lo que estoy buscando es poner tierra de por medio. ¿Y tú crees que poniendo tierra de por medio se solucionan las cosas? No sé, pero... probablemente recupere un poco de paz. La verdad es que aquí ya no hay nada para mí, ni Carmen, ni Mechi. Lo de Mechi ya terminó definitivamente ayer. Tuve una larga plática con ella y le expliqué que no tenía ningún sentido seguir viéndonos. Pobre. Pero qué bueno que hablaste con ella, pa. Me da gusto. Yo sé que tendría que haberlo hecho antes, pero... de cualquier manera es preferible haber aclarado las cosas, aunque sea tarde, ¿no crees? Me siento muy mal con ella. Y lo único que espero es que algún día llegue a entenderlo. Bueno, papá, mucho... Ahora sí que mucho Mechi y mucha Carmen, pero ¿tú qué? ¿Qué va a pasar contigo, papá? Recapítulo. No existe Carmen, no existe Mechi, tu hijo va a nacer. Pues sí, sí, María, estoy solo, pero bueno, tampoco es una tragedia. yo tengo que aceptar mi propio fracaso, superarlo y buscar la manera de seguir adelante. Pues a mí... a mí me da mucha tristeza que nos dejes, pa. Tú tienes que tener tu propio espacio para crear a tu hijo y... no necesitas a tu padre para nada, al contrario. Ya te veo reclamándome en poco tiempo que nada más estoy echando a perder a mi nieto. Papá. Voy a dejarte a ti y al niño a la casa. Ese departamento podemos venderlo o rentarlo. no, no. Yo aquí estoy muy bien. Esa casa es demasiado grande para mí. Además, me queda lejos de todo, de mi trabajo, de... No, pa, no te preocupes. Bueno, de cualquier manera no quiero venderla. Algún día va a ser la herencia de tu hijo. Bueno, pa, me estás hablando como si de plano estuviera cerrando un capítulo en tu vida o... ¿o qué, pa? ¿Qué pasa? Sí. Sí. Es exactamente eso, María. Toda la tristeza del mundo amando todavía a Carmen. Necesito hacer otra vida porque esta es donde puse tanto, en el que tuve tantas esperanzas. Se acabó. Y se acabó por mí porque lo acabo de decidir. Definitivo. ¿Te vas? Sí, mi vida. Es definitivo. Me voy a decir a Carmen lo de la casa y... que puede quedarse aquí ya que es de nuestro nieto. Y me voy. Seguramente veré a Carmen otra vez cuando nazca el bebé, pero... luego de eso ya no nos vamos a ver más. Al menos en muchísimo tiempo. Hay muchas formas de hacerlo. Caplampudo y estaba adentro. Te quieres ir en helicóptero, ¿no? ¿Por qué no? Sería más limpio y rápido. Caplán tenía comprados a los guardias, por eso no le dispararon al helicóptero. No. Entonces, ¿por qué no dispararon? El patio estaba lleno de gente. Le disparan al helicóptero, lo derriban y se cae encima de por lo menos 100 personas. con todo y guardias. Pero mira, Rayo, en helicóptero o en bicicleta, nosotros nos vamos. Lo que quiero saber es si nos vas a ayudar. Ya lo pensé. No quiero irme. ¿Eso qué quiere decir? Que te tengo afecto, que me guste la aventura, pero que sería un imbécil si me voy contigo estando a punto de salir. Es tu opinión, es tu decisión y tú sabrás. Para jugar te necesitas gente afuera y gente adentro. Te ayudas de adentro. Lo que me parece más lógico es el motín. Tendría que ser de día y en hora de visita para que así los guardias estén agarraditos de los de esos. si está la prensa y la televisión. Ya la hicimos. La televisión. Ya no está el yunque. Es el único que podía concertarnos una cita con la televisión. ¿Cuál sería el mejor pretexto? El hacinamiento en las celdas, que la comida está pinchurrienta, que los dealers nos traen la droga bien cortada, lo que sea. Camilo. Sí. tú vas a agarrar al principal rehén. ¿Yo? Velo vigilando. ¿A quién? Al director. Si tienes miedo, puedo hacerlo yo. Si fallas, Camilo, fallamos. Nos ponen grilletes y de aquí salimos solo en estuche de madera. ¡Camilo Sánchez! ¡Oigo! ¡Camilo Sánchez! ¿Qué va? Me acompáñeme, tiene visitas. Buenos días de visitas. No pregunte, acompáñeme, le está hablando el director. Tiene visitas. a trabajar, Camilo. Voy, 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 voy. No quieres que se vaya, ¿verdad? ¿Por qué? Si ya te agarra de rehen al director, no hay forma de que la libre. Mira, Rayo, este muchacho es tan bueno como tú cuando tenía su edad. Necesito saber en dónde está ese taxi. No puede ser que llegue... ¡No, espérate! ¡No, hijo! No. No se hablan con un tipo que me está limpiando aquí el vidrio. Raúl, entiéndeme, tu puesto depende de esto. Quiero saber en dónde está ese taxista y quiero saberlo ya. Límpialo bien si quiera, maestro. Ve nada más cómo estás dejando aquí. Límpiate todo el vidrio. ¡Ch! ¡Chicarcas! 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 ¿Chicarcas? Sí. ¿Perdón? Me llamo Manuel. Sí, ya sé que eres policía, se te nota. Sí, se me nota. Hasta hueles. ¿Me dejas ver tus bolsillos? Tú eres nuevo, ¿verdad? Necesito ver tus bolsillos. ¿Puedo verlos, por favor? ¿No sabes quién soy? No sé quién eres, hijo. No sé quién eres. Mira, maestro, no sabes ni con quién te estás metiendo. ¿No? Déjame trabajar. ¿Qué es esto? ¿Qué tienes aquí metido? Trabajando, Manuel. Trabajando, Manuel. Tengo permiso. Esta es mi zona, maestro. Esta es mi zona, maestro. Yo pago para que me dejen trabajar. ¡Me mocho! ¡No me maltrates, hijo! ¿Por qué no sé ni con quién estás metiendo? Sí sé con quién me estoy metiendo, maestro. ¡Mete la bolsillo! Pegadito, pegadito. Nada más ahí. Pareces farmacia, mi rey. ¿Qué más traes? ¿Qué más traes? Mira. ¿Eh? ¿Qué más traes? ¿Qué más traes? Mira, a ver, espérate, espérate. Toma. Esta, ¿no? Así quedamos a mano, ¿no? Mira. Tú lo digo yo. Ya, 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 no te quites. Yo voy solo. ¿A qué? Eso, ¿no? ¿Sabes ni con quién te estás metiendo? Te amo a mí, que no lo sé. Míjame cómo te va a ir. Chiquitita, no te la vas a acabar, ¿eh? Ya, ya, ya. Yo me meto solo, hijo. Te voy a despeinar. Te voy a despeinar, hijo. ¿Bueno? Javier. Javier, ¿sí que eres tú? Te amo, Lucía. No digas eso nunca más, Javier. Es lo único que me queda. Es lo único que ya sé decir. Vámonos. Vámonos a algún lado, lejos, donde nadie nos conozca, donde nadie nos siga, donde nadie nos recuerde. ¿No entiendes que no voy a volver contigo nunca más? ¿No te queda claro? Te estás mintiendo. Adiós, Javier. Deja de molestarme. Si no, me vas a obligar a... ¿Qué? ¿Llamar a la policía? ¿A qué le vas a decir a... a Manuel? Sé que anoche sirve el amor. Y quiero que sepas que no me importa. Porque yo sé que eres mía y yo soy tuyo. ¿En qué voy a estar? Esperándote. Te voy a esperar. Sí.